Casa Luna es un centro de recreación para toda la familia que abrió sus puertas en el barrio Bolonia, la ciudad de Managua, hace algunos meses. Y para conversar sobre esta iniciativa cultural se encuentran con nosotros dos de sus fundadoras, Cristina Gómez Cuadra y Elena González. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Elena, ¿qué es Casa Luna y cómo nace la idea de crearla? Bueno, Casa Luna nace de un sentimiento que viene a resumir como una necesidad que teníamos, creo que un poco como generación y como amigas, como personas, de entender un mundo con una serie de problemas, con circunstancias que nos abruman a veces o enfermedades que no entendemos, situaciones, estilos de vida que no nos sentimos identificados con ellos, y entonces nace como una alternativa, realmente, esa palabra creo que lo pone bien, como una alternativa a otro tipo de medicina, a otro tipo de actividades recreativas, a otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y como una oferta cultural en Managua. ¿Qué tipo de actividades se realizan en Casa Luna? En Casa Luna, bueno, somos una plataforma que realmente funcionamos a partir de la integración de tres áreas, que es el área de sanación, donde tenemos una oferta de medicina complementaria, ¿no? Que es esta medicina que Nicaragua tiene la gran dicha de contar una ley que nos soporta, que de alguna manera puede explicar de qué se trata, y son terapias que tienen que ver con la sanación energética del cuerpo, emociones, mente, físico. Tenemos también el área de alimentación consciente, que aquí, Cristina, pues es nuestra... En donde vos, Cristina, que sos conocida como chef, te insertás. Sí, así es. Y bueno, ya le vamos a platicar un poquito de eso, pero la última, o el área que complementa es el arte, que le hemos llamado, ¿no? En nuestro eslogan, este, Artes, Alimentación Consciente y Sanación. Es la oferta cultural, los talleres, los cursos que todo el tiempo están pasando, tienen que ver con yoga también, un poco, aunque ahí sanación y arte se mezclan un poco. Este, tenemos meditación, danza aérea, biodanza, danza del vientre, cursos con tambores. Y bueno, también estamos abiertas porque siempre se está acercando, ¿no?, a gente con otras propuestas. Que quiera, digamos, recurrir al espacio de ustedes para compartir conocimientos. Exactamente. En cuanto a la cocina, ¿qué estás haciendo vos concretamente en Casa Luna, Cristina? Bueno, yo estoy haciendo un sueño, en parte es un experimento también personal. Estoy personalmente aprendiendo y descubriendo lo que es la alimentación, aprendiendo a comer realmente con conciencia. En particular, tengo un sueño que es recuperar un poco la tradición gastronómica de Nicaragua. Me encantaría viajar y sé que pronto eso va a llegar. Y empezar como a regenerar todo eso que está ahí bastante olvidado, porque ha entrado una nueva manera de ver la comida y de alimentarnos. Entonces, todos los martes doy clases para cualquier persona. No tienen que tener experiencia, simplemente tener la disposición de llegar a aprender. Es un espacio súper bonito. Y son clases, digamos, individuales. ¿Puedo llegar el próximo martes si quieres? Sí. ¿No tengo que seguir un curso estructural? No, no, no. Lo que quisimos era manejar como las clases abiertas. Son de 7 a 9 de la noche, entonces cualquier persona, oficinista o estudiante puede ir. Es un horario bastante accesible. Y también tener esa flexibilidad de que no tienes que estar como en un curso vestido y todo serio, sino un espacio bastante recreativo también. ¿Cómo funciona el acceso a las actividades? ¿Dónde puede la gente informarse de qué sucede, en qué fecha y a qué hora? Claro. Mira, bueno, nuestra plataforma de trabajo así por excelencia ha sido el Facebook, un poco porque es lo más directo. Entonces, ahí tenemos nuestra página, que aparecemos como Casa Luna. Lo pueden buscar como Casa Luna Nicaragua particularmente. Y ahí tenemos nuestro horario, puesto en la foto de portada, donde pueden ver lo que siempre pasa, ¿no? Lo que lunes, martes, miércoles, todas las semanas, todos los días de las semanas hay algo. Y ahí estamos posteando todo el tiempo también que si tenemos un platillo especial que estamos vendiendo o va a pasar un taller o hay un curso, vamos haciendo eventos siempre. ¿Tienen un restaurante, una cafetería permanentemente abierto? Tenemos una cafetería permanente con platillos vegetarianos. No es nuestro, digamos, principal meta, pero sí ha sido una manera como de también acercarnos a la gente. Y los viernes, por ejemplo, estuvimos vendiendo sopa de queso ahora en la cuaresma. Buenísima. Buenísima. Y también, bueno, es un poco como la manera de ir alternando también para acercarnos a la gente a partir de la alimentación que, bueno, es parte de una filosofía de vida realmente, el cómo comer. Sí, es muy fuerte. Y entonces ahí en el Facebook ponemos todo siempre, ¿no? Y, bueno, luego estamos como trabajando con los correos, con la gente, cada vez que llega alguien le pedimos su correo, si tiene alguna duda. Estamos todo el tiempo comunicándonos con nuestros clientes porque sabemos que son temas que luego no tienes mucha idea de qué se trata o necesitas un poco de guía. Entonces, lo importante es que ellos sientan que pueden preguntar cualquier cosa y que se les va a contestar, ¿no? Porque hay información que compartir y lo importante es compartirla. Para el mes de abril, ¿qué actividades particulares tienen programadas? Aparte de las clases de yoga, las clases de cocina, ¿tienen algo específico que quieran compartir? Sí, claro. Tenemos un curso que lo va a impartir a otra colaboradora que es de preparación para parto profiláctico. Empieza en abril. También pueden escribirnos y llamarnos para tener más información del costo y cuándo inicia. Tenemos los tambores de luna y hiena. Y bueno, también estamos esperando que vengan más ofertas que siempre están llegando para compartir. Cristina Gómez y Elena González, enhorabuena por los seis meses de Casa Luna. Y ya saben entonces, ustedes también pueden participar de todas estas actividades o incluso proponer su propia colaboración. Busquen la página de Casa Luna en Facebook. 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 Busquen la página de Casa Luna en Facebook.